¿Te gusta el deporte o te has propuesto el objetivo de practicarlo y tienes dudas en cuanto a nutrición? ¿Te han dicho que necesitas tomar un montón de batidos? Ven a la conferencia Nutrición Deportiva basada en la evidencia científica, una charla sobre mitos y verdades de la alimentación del deportista, para que sepas lo que funciona y lo que no. Impartida por el nutricionista y afamado escritor Julio Basulto, junto a Nico Aros, el nutricionista de Marqués de Campo. Recuerda, este mismo sábado 21 de enero en Colegio Llevis de Denea a las 18 horas, entradas por solo 12 euros en librería Publix, centro deportivo Denea o adquírelas allí mismo en taquilla.